Las propuestas plantean la reestructuración de la conformación de la comisión de Quito Honesto, la misma que actualmente es dirigida por el delegado del alcalde. Como está conformada no ha tenido ningún resultado en relación a devenir o alertar cualquier posible acto de corrupción o atender las denuncias de los ciudadanos y eso hace que evidentemente los recursos que no son pocos alcanzan un promedio de un presupuesto de un millón y medio de dólares anuales estén yendo al al tacho de la basura. El concejal Eduardo del Pozo presentó una propuesta en la que se establece un aumento de miembros de la comisión de cinco que es actualmente a siete. Delegados de de distintas instituciones pero su nombramiento dependa directamente de estas instituciones. No dependa de nadie ni del consejo ni del alcalde ni del comisionado del alcalde que elija a quienes los otros presenten sino que sean los propios colegios de arquitectos, las propias universidades. Fernando Morales por otra parte espera que el alcalde dé paso ya al segundo debate de la reforma presentada por la comisión de participación. En esta se contempla que cuatro de los miembros sean independientes y el quinto sea electo por el consejo. Ya está en manos del alcalde poner esto en el orden del día. Lo principal, lo fundamental, es cambiar su estructura de conformación. No puede bajo ningún concepto ponerle al ratón a cuidar el queso. Y es que la delegación del titular de Quito Honesto por parte del alcalde fue uno de los puntos más cuestionados por el consejo metropolitano. Creo que Quito Honesto debe cumplir un rol importantísimo y creo también que debe ser independiente, estoy convencido que Quito Honesto debe ser independiente de la de las tareas administrativas integrado por otras entidades. No es que en esta alcaldía nosotros hemos puesto un delegado del municipio, así venía funcionando y estoy yo presentando también para que no exista un delegado del municipio, del alcalde, sino que sea totalmente independiente. Ambas propuestas establecen que el municipio continuaría financiando esta institución, ya que los ediles coinciden en que Quito Honesto no tendría otra forma de obtener los recursos necesarios. Estefany Paz veinticuatro. Gracias por ver el video.